Bienvenida desde el departamento de posgrados con sus programas maestra en educación, especialización en pedagogía de ambas modalidades y nuestro programa en convenio del CIN de la Maestra en Desarrollo Educativo y Social. Saludamos también a los estudiantes que inician y que están en la región. Ellos van a recibir esta lección inaugural vía medios tecnológicos, por lo cual también les damos la bienvenida al primer semestre del 2024. Mi nombre es Claudia Jiménez Herrera, dirijo en este momento el departamento. Me acompañan las dos coordinadoras, la profesora Carolina Ojeda en la Maestra en Educación y está con nosotros también la profesora Sandra Telles, que es la coordinadora de la especialización en pedagogía de ambas modalidades. Bueno, después de saludarlos, voy a contarles en qué consiste nuestra jornada. Tenemos dos momentos. Vamos a saludarlos, como estoy señalando. Voy a explicarles qué es la lección inaugural. Damos paso a que la profesora invitada nos dé la lección que trae. Y posteriormente les pedimos a los estudiantes de maestría que se queden aquí un ratito y los estudiantes de especialización que pasen al salón de enfrente para recibir algunas recomendaciones de sus coordinadoras. Entonces, esa será nuestra sesión de hoy a la que vamos a dar inicio. ¿Qué es la lectio? En la escolástica medieval, la disputatio era, junto con la lectio, uno de los métodos esenciales y omnipresentes en la enseñanza y en la investigación, y también una técnica de examen en las universidades, situación que cambió a partir del siglo XIII. Y se tornó en un momento para designar los debates entre cristianos y judíos y después en relación con las disputas entre católicos y protestantes. En algunos países como Alemania, el término disputatio o disputación, también sustentación o defensa, como se nombra actualmente, se utiliza para denominar uno de los procedimientos de defensa oral de una tesis doctoral. En cambio, la lectio, ahora denominada lectio inauguralis o lección inaugural, es un ejercicio académico con el que se da inicio a un semestre de estudios en el que un profesor o académico invitado lee un texto de su autoría que se refiere a investigaciones adelantadas por él. Dicho ejercicio suscitará seguramente preguntas y comentarios que sólo podrán formularsele al profesor en otro momento, pues aquí, en este momento de la lección inaugural o la lectio, dichas intervenciones del auditorio no tienen lugar. Este ejercicio se adelanta en la maestría cada semestre para señalar académicamente el inicio de los estudios posgraduales. Doy la bienvenida entonces a Carolina, quien presentará a la profesora invitada. Gracias, gracias a todas y todos por su asistencia, gracias a Astrid por aceptar la invitación que te hacemos. Presento a la profesora, la profesora Yudi Astrid Munar Moreno, es egresada de la Escuela Normal Superior Santa Teresita en Quetame, Cundinamarca, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Educación de esta misma universidad, y su doctorado lo hizo en la Universidad de La Salle, en Costa Rica. Actualmente se desempeña como docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el área de pedagogía de la Escuela Normal Superior Distrital, María Montessori. Asimismo, es investigadora del grupo interinstitucional Equidad y Diversidad en Educación. Ha sido catedrática por 20 años en las universidades de La Sabana, del Tolima, aquí en la Pedagógica, en la Monserrate, en programas de pregrado y posgrado. Sus líneas de investigación o temas de interés y publicaciones están orientados hacia la formación de maestros, la educación y la pedagogía, la interculturalidad, la paz, la educación comunitaria, la educación popular y los derechos humanos. No voy a leer toda la producción bibliográfica, voy a destacar cuatro que nos llamaron la atención, nos interesaron bastante. Fue coautora del libro Educación, Diferencia y Cultura Democrática, editado por la universidad en el 2018, en el que participaron profesores del departamento como Sandra Aguido, Angie Benavides, Jairo Posada, entre otros. También ha sido coautora de un capítulo que se titula Consideraciones Metodológicas, Viviendo Sueños, Construyendo Paces, editado por Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz, del 2018, ahí escribió con el profesor Jairo Posada, un artículo Subjetividades Políticas de Paz de Jóvenes de Colombia, editado por el Cinde en el 2018, y su trabajo más reciente se titula Las Escuelas Normales, 25 años de la Reforma, editado por la Editorial Magisterio, en el 2022. Entonces, nuevamente gracias, Astrid, por estar y tienes el micrófono. Buenas tardes para todos, unas gracias al Departamento de Postgrados, al Facultad de Educación, a la coordinación de la maestra. Perdón, disculpe, creo que se apagó el micrófono. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Muchísimas gracias a la Facultad de Educación, al Departamento de Postgrados, a la maestría y por supuesto a la especialización por esta invitación. Voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy un apartado que trabajé de mi tesis doctoral, ya egresé de este ejercicio en 2016, pero he venido puntualizando y organizando algunas ideas en torno precisamente a la subjetividad de género y las relaciones decoloniales que se pueden gestar allí. Este apartado es una contribución de mi parte para un trabajo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en un texto muy bello que se llama Las Ciencias Sociales, en sus desplazamientos, editado por Sara Victoria Alvarado y que recoge precisamente algunos ejercicios investigativos que se consideran de margen o de frontera. Esta reflexión sobre mi experiencia en la construcción de la tesis doctoral ha querido plasmar algunas reflexiones muy sentidas sobre el lugar que como mujeres y sobre la lógica que como sujetos hemos marcado y permeado en el sistema patriarcal que históricamente habitamos. Como mujeres hemos vivido, sentido y experimentado prácticas de exclusión, segregación y en ocasiones violencias muy habituales y sutiles en el mundo académico contemporáneo. Situaciones como estas llevan a pensar que los análisis sobre la subjetividad de las mujeres son una herramienta analítica para reconsiderar las relaciones de saber, de poder y de ser y estar en el mundo en el marco de las construcciones de sentido. Darme cuenta de esas situaciones ha permitido cuestionar las ideas, los valores y aquellas formas de relación que están presentes en las políticas y en las acciones del sistema hegemónico, pensando críticamente en la construcción y la condición subjetiva identitaria del género, pero en este caso no sólo desde el punto de vista dimorfista, sino también desde la necesidad de incorporarla a la reflexión, elementos disonantes, resonantes y bifurcantes como la raza, la ideología, la clase social, las diferencias culturales y los ejercicios académicos, por qué no, en el marco del mestizaje que es algo que poco hemos estudiado. Este es un intento por reconfigurar la complejidad, por supuesto desde una subjetividad mestiza. Y en esa lógica fluye con diferentes miradas a la presencia y a las formas de habitar en lo académico, en lo político y en lo cultural y por supuesto en mi caso como educadora, puesto que me desempeño como formadora de maestros y maestras, tanto en la universidad como en las escuelas normales. En este sentido, elaboré un estudio de las relaciones entre la subjetividad, el género y la decolonialidad como propuestas de mediación. En este caso no era objeto del trabajo establecer una disertación elaborada, sino establecer mediaciones que permitan a las maestras y maestros visualizar las críticas al sistema colonial y patriarcal, pero asimismo tener unos horizontes de posibilidad y de postura en ellos. Con esta investigación he pretendido lanzar tres ciclos de mediación que han permitido comprender las relaciones propuestas. Un primer ciclo en el que se recurre a búsquedas personales, por supuesto, gestadas a lo largo del proceso de formación e interlocución con diferentes autoras, maestros, maestras, pensadores, académicos y políticos en el campo de la educación y la pedagogía. Un segundo ciclo en donde se busca profundizar y soportar los acompañamientos en ese recorrido, entendiendo que no somos, en el marco de la subjetividad, individuos aislados, sino seres sociales que tejemos y lenguajeamos comprensiones y sentidos. Esto me ha permitido elaborar algunas comprensiones desde la perspectiva subjetiva y decolonial y a la vez me han ofrecido posibilidades para la transformación de mis propias experiencias como educadora. De ahí que he querido avanzar en la construcción de redes conversacionales que me permitan ampliar el panorama, abrir la mentalidad y resignificar la experiencia y la existencia como educadora. En este último ciclo, por supuesto, abrimos perspectivas describiendo saberes y sentidos inmersos en la diversidad y la diferencia, con la curiosidad como principio fundamental, lo que ha permitido despojarnos de ciertas certidumbres y aprender con otras y otros a fluir a través de las distintas tensiones, comprendiendo que la incertidumbre es un paso necesario. Consideraciones desde la perspectiva de género. Para el contexto de estas consideraciones, la teoría de género se escribe más desde una mirada crítica, por supuesto, desde un paradigma epistémico, pero también como un movimiento sostenido en el tiempo que ha permitido la emergencia de saberes, tensiones y rupturas que desde las diferentes disciplinas y corrientes han bifurcado en aportes que van en camino a la reflexión y a la acción de las maestras y maestros que desde la perspectiva de la relación quieren entender las miradas históricas, las subordinaciones y exclusiones de las que han sido objeto o a las que han hecho objeto de otros. El segundo se basa en la potenciación de las acciones de resistencia y transformación que realizan los movimientos sociales y las mujeres desde condiciones y perspectivas que en la subjetividad les ha permitido ampliar las condiciones de explotación, discriminación en distintas regiones de la América Latina. Y el tercer y último elemento es un aporte que me interesa realizar a la reflexión sobre la subjetividad mestiza, que es el intersticio con el que me encontré en mi formación doctoral, entendiendo esta como la mujer, sujeto activo de proceso de transformación y de formación en un aporte alternativo que presenta una relevancia al pensamiento dicotómico. Ahí donde una ruptura permite la emergencia de otras lógicas sin existencia en el sistema de representación binario, es donde la subjetividad no se ve limitada a la relación con los tiempos lineales y continuos, sino que se permite abrir otros espacios propensos al intersticio y a la creación y fuga de la resistencia de la subjetividad. La teorización sobre género y el movimiento feminista han tenido un desarrollo histórico diferenciado para lugares y momentos acorde con las especificidades respecto a las formas de opresión generadas en diversos territorios específicos. En ese orden de ideas encontramos pertinente ubicar un sencillo análisis de la realidad de las mujeres latinoamericanas, reconociendo sus condiciones y necesidades, y específicamente las mujeres colombianas, que responde a la condición de mestizaje, situada por supuesto en esas intersecciones de las que es posible hablar y emerger, una intersección de raza, clase y género, que para el caso es una búsqueda de sentido desde la mirada de colonial. Me referiré entonces a la perspectiva de género no como una singularidad, más bien como una multiplicidad de construcciones y aportes que han hecho del feminismo posiblemente una pluralidad, y que en América Latina sitúan un gran atisbo de riqueza para entender otras formas de ser. Cada momento de los feminismos posibilita un análisis de las realidades sobre las mujeres, sus perspectivas, sus luchas y formas de trabajo. En este caso, en Colombia, el feminismo de la primera ola o el feminismo de la igualdad, el feminismo social o el feminismo liberal, han servido para entender la relación entre la mujer y el trabajo, que se han construido en el país desde una mirada estructural. Esa primera ola muestra que la categoría clase tiene una especial relevancia, pues evidencia las desigualdades económicas que se generaron en el capitalismo entre hombres y mujeres, y asimismo que terminaron con la división sexual del trabajo propuesto desde un modelo que demuestra cómo ha existido una diferenciación en roles de género y que ha confirmado a las mujeres en la realización de labores que hoy todavía siguen considerándose en pleno siglo XXI de menor valor social. El feminismo de la segunda ola o de la diferencia aporta una mirada hacia las comprensiones del problema de la identidad y de la construcción de género, pues es precisamente a esta ola la que aporta la categoría analítica. Género como posibilidad para pensar en la construcción de roles, de sentidos y de formas de asunción, en donde se medían las construcciones sociales que no son naturalizadas. Posteriormente emerge la diferencia en un llamado a las latitudes, es decir, una tendencia crucial en relación con el territorio. Es ahí precisamente en donde cruzamos esta emergencia llamada subjetividad mestiza, construida a partir de la localización de múltiples posiciones de correspondencia mutua, móviles, que coincidiendo con la perspectiva de género, plantean una rearticulación organizada en torno a coordenadas variables de diferencia en labor, relación, sentido, práctica, significado e imaginarios de la vivencia de las mujeres del hoy en estas latitudes. Esta reflexión confiere fuerza a lo subjetivo y a lo decolonial, como bastiones hacia la transformación de una postura patriarcal occidental, al tratarse de un ejercicio mediador, un juego de representación propia conformado por comprensiones de diferente índole que, como ya he mencionado, se cruzan, no son estables, no son absolutas, pero sí dan sentido a las formas de ser y de relacionarse en el hoy. En este punto de las reflexiones me encuentro con el feminismo de frontera, un primer atismo para pensar en la igualdad, en el marco de la igualdad, en la diferencia, un movimiento que abre todo un espectro de posibilidades y tendencias teóricas al involucrar el género, la clase y la raza, en una mirada interseccional desde los sistemas de relación y que lee los sistemas de opresión a través de una lectura crítica, no sólo marxista, sino por supuesto propia del pensamiento decolonial, antirracista y en mi caso campesino. Desde este ejercicio me atrevo a proponer la expresión subjetividad mestiza como una conceptualización emergente que retoma las reivindicaciones históricas de los feminismos, sí, pero que también, como persona con identidad, asume una posición de clase de aquella que no es dueña de los medios de producción y que puede tener las mismas condiciones, ser mujer afro, ser mujer indígena, ser mujer campesina, habitante de barrios populares, asalariada, educadora y en mi caso particular, además de todo ello, mestiza. Habitante de la ciudad, con formación en docencia, maestra del Estado, heredera de una historia cultural colmada de diversidades. Una mujer mestiza, múltiplemente localizada en su profesión, con niños, adultos, jóvenes universitarios, académicos, políticos, de familia campesina, que se ha mudado a la ciudad como muchos otros y perteneciente a un grupo que cuestiona, interroga y se investiga por las relaciones de equidad y diversidad en el marco de las relaciones pedagógicas. Todo se trata de una lectura en doble vía, en donde se intenta hacer un reconocimiento crítico de las condiciones, asumiendo lo mestizo y, por ende, lo popular, desde un carácter de posibilidad de movilización, no como condicionante aparente o como determinismo social que limita la posibilidad de transformación, sino como potencia que permite la emergencia y riqueza del reconocimiento de condiciones materiales, políticas e intelectuales que, perteneciendo a los sectores populares, reivindica, por supuesto, los procesos de cultura, mestizaje y transformación de las libertades. A través de una subjetividad, otra, definitivamente, se entregan tres dimensiones vitales, la mirada de lo femenino a través de una mediación en tres instantes, un diálogo interior o intrasubjetivo, un diálogo con la entredad o intersubjetivo y un diálogo con el entorno transubjetivo. De esta manera, se asume la existencia de una subjetividad a otra que está en construcción constante con un conjunto de prácticas y procesos a través de los cuales se busca dar voz, no sólo propia, sino a otros que acompañan en el caminar en una mirada mestiza que renueva los sentidos, las orientaciones y las acciones políticas, pedagógicas y educativas. Caminando desde la perspectiva de género hacia la decolonialidad, al hacer una revisión sobre los esfuerzos que otras mujeres han realizado para superar la colonización, las luchas y las resistencias de las mujeres latinoamericanas, me encuentro con el concepto de colonialidad de género, una apuesta política relativamente reciente que requiere, por una parte, estructurar desde diversos estudios una crítica interna a los feminismos hegemónicos en Occidente y, por otra, formular estrategias basadas en la autonomía de las mujeres, teniendo sus propias cuentas desde geografía, historia y cultura, es decir, reivindicando su lugar, no mimetizándose con lugares que nunca le han sido y que nunca le han permitido ser. Hablar desde la decolonialidad de género no es una tarea sencilla, en la medida en que el concepto representa una interseccionalidad problemática entre raza, género, pero por supuesto relaciones de opresión. Los estudios al respecto reconocen que durante la década de los 70 se han gestado desprendimientos en las teorías feministas, originando fuertes movimientos políticos y sociales, no sólo en la época sino en nuestros tiempos, quizá no tan visibles, pero silenciosos, fuertes y encandescentes. Dicho desprendimiento da cuenta de cómo el feminismo afroamericano se despegó del feminismo existente, de ese feminismo que por sus críticas al racismo y al etnocentrismo puede considerarse el antecedente de lo que hoy podría denominarse la lucha de la descolonización del género. Este desprendimiento permite pensar que la decolonialidad de género es la búsqueda de la deconstrucción de un sistema político, económico del capitalismo y del imperialismo, sí, pero sobre todo del patriarcado. La decolonialidad es una oportunidad para la emergencia de una nueva subjetividad cambiante, magmática. Cuando me refiero a lo magmático, por supuesto, asisto a la enseñanza de Chandra Monati en Bajo los ojos de Occidente, quien a través de los discursos feministas y coloniales se refiere al proceso de homogenización y sistematización del mismo discurso feminista que desdibuja a las mujeres del tercer mundo. La posibilidad de dar respuestas, reflexiones y sentencias creativas a una revisión política rechaza una única perspectiva y hace la diferencia a una fuente de miradas críticas al poder del racismo y de la opresión. En la práctica, existe una tendencia a definirnos a partir de los criterios biológicos y las características básicas de la masculinidad y de la feminilidad normales, así como por clasificar diferentes prácticas sexuales, produciendo una jerarquía que permite distinguir lo normal de lo aparentemente anormal. Pensarse en el marco de la decolonialidad como fuente de reconfiguración implica abrir ventanas y miradas a elementos inesperados que, en lo femenino, lo popular y lo mestizo, permiten superar modelos de apariencia anatómica, modelos de apariencia pedagógica y, por supuesto, modelos de comportamiento que han significado dejar atrás construcciones marcadas por el determinismo, por los estereotipos, por los roles y, por lo que no, por lo que se espera en el marco de un sistema patriarcal, capitalista, emperante de una educadora. Al pensar la colonialidad del género, se complejiza la comprensión en un sistema global de poder que también es crítico en su propia comprensión del género y que, como se ha visto, sólo se da en términos de acceso a las mujeres en términos de una equidad mal entendida o mal formada. Al usar el término colonialidad, la intención es nombrar no sólo una clasificación de los pueblos en términos de la colonialidad del poder, es más, una comprensión del proceso de opresión activa de las personas, la deshumanización que los hace aptos para la clasificación, el proceso de subjetivación que intento convertir es precisamente ese, el menosprecio a las categorías y clasificaciones que siempre han definido el rol, la profesión y las formas de hacer. La apuesta de colonial busca semánticas y otros saberes que las mujeres y lo femenino necesitan situar al lado o al margen de esa episteme relacional y que configuran la emergencia de lógicas latinoamericanas y, por qué no, colombianas, ocultas en las prácticas y trayectorias de mujeres que han luchado por configurar nuevos sentidos de su ser, de su hacer, de su vivir y de su estar en el mundo. En dichas historias, en donde nace la descolonización de la conciencia, es donde energen precisamente, como decía Rivera Cusicanqui en el 2012, las relaciones multidimensionales que superan los reduccionismos, las culpas, las segregaciones y las incomprensiones. Reflexiones de la subjetividad, una mirada a la caminante mestiza. Las búsquedas e inquietudes por el sujeto y por la subjetividad emergen en la tensión de haber sido formadas en una modernidad dividida en los sentimientos y los saberes, subalternizada al poder patriarcal, en la dominación de valores como la competencia, el privilegio, la economía, la política de la vida fácil o la felicidad influenciable. Como ya se ha mencionado, lo moderno está vinculado a nociones tergiversadas de progreso, desarrollo y evolución. Por supuesto, no en todos los casos, pero en la mayoría de los procesos de homogenización y clasificación, básicamente lo que hacen es justificar las racionalidades, las verdades impuestas y, por supuesto, las lógicas de subordinación a las que me he referido. El moderno, o lo moderno, marca la época sobre la cual se sabe todo y se controla todo, un paradigma desde la administración socioeconómica de la vida donde lo subjetivo nunca ha tenido cabida, ni en la ciencia vista como una actividad racional, analítica y procedimental, ni en su objeto genérico, la realidad social, al considerarse como un orden estructurado objetivamente que se rige precisamente por la causalidad y el determinismo. Por supuesto, no es más que irrisorio, muchas gracias, hablar no es más que irrisorio, hablar de quien investiga y que se mueven las rupturas, en los contrasentidos y en las formas. Quizá muchos de ustedes pueden tomar esto a sátira o a burla, pero esto subjetivo precisamente se me ha asimilado a la necesidad y la potencia de lo imaginario, de lo individual, de lo consecuente, de lo relacional, en donde lo ambiguo y lo perturbador es quizá lo que abre las rupturas para generar otros planteamientos. No en vano Descartes decía que había que pensarse a sí mismo para poder pensar lo otro. A lo largo de nuestro siglo, no sólo el pensamiento sobre el sujeto ha sido atravesado por un periodo de cambios fundamentales, también asistimos a metamorfosis de nuestra experiencia como sujetos en un mundo de mutación en el que estamos cuestionando nuestro lugar, nuestras formas de producción subjetivas y objetivas y por supuesto las formas de vida junto a otros paradigmas que a lo largo de la historia nos han sustentado, pero que siempre nos dejan sin piso. En ese orden de ideas, un cuestionamiento muy fuerte en este proceso reflexivo está situado en comprender qué dinámicas, tránsitos y conceptos median la experiencia subjetiva en una mirada decolonial del género. Para Nagmanovic, el abordaje de la subjetividad como campo problémico de reflexión confluye precisamente en los campos de estudio de las tradiciones, los enfoques y las comprensiones que desmontan y desnaturalizan los supuestos y las certezas que se asimilan al subjetivismo y que como posición epistemológica dan conciencia de inferioridad. De acuerdo a estas consideraciones, se piensa que la subjetividad es un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido que a través de las cuales las mujeres podemos relacionar y construir, representar y sustentar. Así, para mí, autora de este texto, la subjetividad involucraría a los imaginarios, las representaciones, los valores, las creencias, los lenguajes y las formas de aprender el mundo conscientes, inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y por supuesto eróticas, desde las cuales las personas elaboramos nuestra experiencia, nuestra existencia y damos sentido al hacer. Algo que muchos educadores están llamados a entender, darle sentido a su quehacer. donde surge un segundo interrogante, una búsqueda en la que se pretende cuestionar las relaciones entre subjetividad, género y en este caso alteridad. ¿Sería posible que reconociendo las colonialidades que se han gestado, podamos deconstruir esos saberes y abrir la perspectiva de una emergencia subjetiva a otra en una perspectiva de colonial? Y en ese orden de ideas, ¿qué instancias, movimientos e incertidumbres gesta la decolonialidad de género como oportunidad para transformar las subjetividades puestas en riesgo? Desde la experiencia formativa comprometida con dar continuidad a esta ruta en la que apenas nos adentramos, asumimos que la subjetividad no se agota en lo racional ni en lo ideológico. Y de acuerdo con Bohm, se despliega en el ámbito del universo de la cultura que apropia como un holograma los símbolos en virtud de los cuales las personas damos significado a nuestra propia existencia y establecemos movimientos que cuestionan o dan lugar a otras posibilidades. Es decir, para mí como educadora, ¿qué construye una mediación? ¿Cuáles son las posibilidades de encuentro y cuáles sus implicaciones? ¿Cómo podemos transitar de la colonialidad a la decolonialidad? ¿De qué manera subjetividad y decolonialidad de género pueden construirse en una relación quizá de alteridad? Bien, un primer atismo. Descolonizar implica hacer una comprensión holográfica de la subjetividad. Abordar la subjetividad de las mujeres desde una lente decolonial ha implicado explorar otro modo de pensarse en lo mestizo, lo indígena, lo afro, y se trata de percatarse sobre la forma en que vemos el mundo, la forma en que lo internalizamos, actuamos y reproducimos. Es decir, repensar, sentir y volver a pensar. De colonizar, sí, claro, es repensar, es reconstruir la mirada, pero por supuesto en el marco de este proceso de colonizar la subjetividad requiere de una transformación de las formas de hacer, de sentirse, en condiciones de posibilidad, mujer, educadora, mestiza, una experiencia resonante vibrando en las más variadas energías y fluctuando en los deseos de reconfiguración de la profesión y de los valores asignados a la misma. Así, pensar las subjetividades del mestizaje ha implicado cambios profundos en aquellos que siempre se han pensado distintos o diferentes pero nunca finalmente pensados. Las intuiciones sobre lo subjetivo por supuesto coinciden con el plantamiento de Semelman al resaltar que los seres humanos no estamos sobredeterminados, somos más bien seres de la posibilidad y en estos espacios o intersticios que ya he venido mencionando su subjetividad aflora. Muchos aspectos de la subjetividad no se han denominado con ese nombre pero están presentes en los análisis de las prácticas sociales y deben estar presentes, muy presentes en las relaciones pedagógicas que se juezcan no solo en las escuelas sino en las instituciones como la familia, la cultura, el barrio o la comunidad. Por eso mismo la insistencia en lo holográfico. Segundo, bueno, otro elemento más, relación subjetividad e intersubjetividad una ventana para pensar lo mestizo. En el marco de la condición de humanidad la identidad definida históricamente formada y transformada incesantemente en relación con representaciones en los sistemas culturales que nos circunscriben, quizás se mezclan, se entrelazan, no son esos absolutos que habíamos pensado en algún momento, los referentes han caído o siempre estuvieron presentes pero nunca hicieron lo que pensaron hacer, no nos constituyen, siempre hay fugas. Las identidades son contradictorias, se cruzan, se fragmentan recíprocamente, las discordancias operan tanto afuera en la sociedad traspasando las organizaciones, las comunidades y colectividades establecidas como en lo íntimo de cada ser, de manera que ninguna identidad singular de clase, de género o de raza se pueden englobar todas las diferentes identidades que en la actualidad emergen o que siempre han existido pero disfrazadas, olvidadas como en mi caso el mestizaje. Algunas identidades que en la actualidad emergen han reivindicado las luchas, los movimientos, las transformaciones, la paz, la ecología, haciendo que la identidad cambie de acuerdo a la forma como las personas se interpelan y se confrontan en un proceso descrito como un cambio de la política de identidad de clase, de género, de raza, pero además de esto de ser y de estar, una política para la diferencia. De acuerdo con esto se sitúa la discusión o la relación subjetividad e intersubjetividad como una ventana de posibilidad, un punto de fuga en la tensión de tejido puesto que la construcción de la subjetividad a partir de las identidades complejas e híbridas se gestan más en la confrontación que en la suma o en la adherencia. De acuerdo con Nagmanobi la constitución de la subjetividad enfrenta la paradoja más grande de sus tiempos, representa la posibilidad de crecimiento y evolución pero siempre está en relación de tensión. Las subjetividades no necesariamente son lo que nos ha colonizado y atribuido, es más con lo que hemos peleado o hemos mimetizado mal, paradójico hablar de mestizaje cuando siempre hemos sido negadores, etéreos de la condición de quienes somos. La relación subjetividad e intersubjetividad permite al desarrollo de una sincronicidad que de acuerdo con PIT 2003 nos reta a construir puentes, el problema es cómo se construyen en la relación, en la posibilidad, en sincronías que en tensión se cruzan, la sincronicidad como decía Carr, se traduce en una epistemología fronteriza que crea nuevas interdependencias en el marco de la unidad compleja y que comporta la constitución de nuevas identidades en tensión. La mayoría de las veces las relaciones entre las culturas diferentes son consideradas a partir de las lógicas binarias, uno versus otro, blanco versus negro, hombre versus mujer, normal versus anormal, indio versus blanco y el mestizo otra vez el intersticio vacío. Lo que no permite comprender que la complejidad de los agentes y de las relaciones no son necesariamente recíprocas ni plurales, la variabilidad de los significados producidos en estas relaciones son lo que cada vez más debemos estudiar en la relación con el saber, con el poder y con el conocimiento. La constitución y el tránsito del yo y el nosotros ha estado históricamente sesgada por la dicotomía en el marco de la deslocalización de lo que hoy yo llamo mestizaje bajo una mirada compleja que constituye una lógica de interlocución e interacción de manera que la subjetividad supere el límite y establezca nuevas emergencias permitiendo que lo mestizo se abra a esas identidades híbridas a esas identidades religiosas a esas identidades políticas que abren que localizan pero que se traicionan a sí mismas y digo traición no en el sentido malo de la palabra lo digo en el sentido rico en que se permiten pensar otras cosas que están ahí por debajo sublevadas en la piel la subjetividad mestiza fractal en el proceso de colonización mi proceso de colonizador parte de la necesidad de asumir un mestizaje en consecuencia asumo que este mestizaje ha sido nombrado y construido a partir de ideologías discursos e ideas que han justificado una opresión quizá un desdibujamiento una explotación un sometimiento o lo que podríamos llamar en palabras cortas una enajenación pero de esa misma cuenta reconozco que la subjetividad es una construcción de sentido con historia memoria y conocimientos y que por tanto propios de la identidad de cada quien pueden ser revertidos resignificados o reinventados esta subjetividad ha devenido en política a partir de la decisión de repensarse de construir una historia propia desde una postura reflexiva crítica y constructiva esas son las relaciones pedagógicas que quizá podríamos empezar a tejer de acuerdo con esto lo mestizo ha sido hasta ahora no sólo la derivación de las mezclas raciales es más bien una nueva identidad o una reinvención colonial sobre unas subjetividades y cuerpos dominados en un sistema patriarcal occidental que ha redefinido nuestra identidad como inexistente o que ha dicho que las mujeres de acuerdo a estos signos y preceptos discriminatorios occidentales están supeditadas a unas labores y a otras no la colonización patriarcal estableció circunstancias históricas para que las mujeres perdiéramos las relaciones relativamente equitativas que teníamos en sociedades ancestrales cayendo bajo el dominio tanto de la colonización como de quien está colonizado a esto que no es otra cosa que la subordinación es una de las fuentes más fuertes de esta subjetividad es a la que hay que pensar y repensar día a día en lo que hacemos en cómo aprendemos en las memorias de la lectura de la escritura y del sentido que tejemos en la escuela hemos experimentado una subjetividad dormida que ignora la historia y la colonia generadas en el desconocimiento de lo que somos y de lo que hemos sido hemos habitado el continente y habitado el intersticio y en mi caso no nos habíamos permitido situarnos tanto en el mestizaje heredero de la sangre ancestral indígena y africana mezclada con la sangre europea como en las formas de hacer y de poder que la escuela también han gestado en mí el mestizaje a lo largo de este proceso reflexivo empieza entonces a tornarse en fábula quizá en representar una invención que a mis ojos estaban latentes pero que sin embargo no es claro distinguir apenas y puedo empezar a despertar al igual que las mujeres blancas de occidente que aún se cuestionan con mucho esfuerzo en qué consiste la dichosa interseccionalidad de raza de ser y de estar y la propia complicidad en los procesos de colonización y dominación que se gestan en una escuela heredada el mestizaje es una categoría que ayuda anclándose a la experiencia de formación y por supuesto un escenario de intersección y un concepto que soporta la hibridez de su esencia hibridez suena extraño hibridez suena ambiguo pero así es suena a posibilidad su matiz diverso le permite potenciar y resonar con alternadas posibilidades que emergen a la luz de bifurcaciones vividas en un proceso como el mío el de la maestra el de la política el de la hija el de la madre el de la académica un mestizaje es una alternativa no a lo absoluto a lo no absoluto una emergencia en el pensar que despliega la forma dinámica de variados elementos cosmogónicos y que partiendo de la fluidez histórica se ha compenetrado con otras y otros en la lucha y en la búsqueda de un magma fluido que nos permite identificarnos cada vez más con el ser y el estar bien en el mundo pero que es ser y estar bien que es ser y estar en la diferencia algo a lo que debemos construir y dar sentido a la luz de estas consideraciones bienestar bien vivir mestizaje no son otra cosa que desobediencias magmas internos que nos llevan a asumir lugares de resistencia solo si conocemos los condicionamientos históricos que nos han sido impuestos lo cual nunca es fácil revitalización de lo mestizo los asuntos sobre el mestizaje y su no lugar en nuestras sociedades latinoamericanas devienen por supuesto de las viejas herencias coloniales cuando las élites latinoamericanas se resistían a la definición científica de la raza acuñada por los europeos el aprecio por la pureza racial y el consecuente desprecio por lo mestizo sumadas a las doctrinas acerca de la preponderancia de la raza blanca han permitido potencialmente subordinar a las élites y a sus pares de manera que puedan participar en el nuevo orden mundial generando un racismo científico académico y político ¿quién podría decir hoy aquí en esta sala que no ha sufrido ello? dichas élites han buscado generar otras versiones y visiones de lo que significa ser y estar en propiedad ser y estar políticamente en lo correcto así se establecieron las versiones localizadas de lo que hoy conocemos como el racismo colonial o el racismo de la contradiferencia pequeños colonialismos dentro del mismo sistema patriarcal de dominación en donde nuestra historia reciente es fiel y muestra como las clases educadas de esta latinoamérica han cooperado con los prejuicios europeos y sin duda han gestado nuevas formas y nuevas lógicas de como diría Freire empoderarnos en la opresión suena raro pero así es siempre lo dijo no hay peor opresor que el que ha sido oprimido un arribismo criollo que ha llevado a nuestros precursores a construir taxonomías sociales que le hacían dominadores dentro del gran grupo de dominados justificando su deseo de supremacía sobre sus paisanos no podemos permitirnos permitirnos relevar esto en la escuela seguir oprimiendo a los estudiantes y las relaciones con los otros no es una posibilidad de manera que los elementos fenotípicos el racismo las formas de imponer la moral la cultura y la ciencia deben salir de esa clasificación y llevar a otras posibilidades por muchas décadas la educación ha sido un elemento diferenciador por excelencia y por ello la estrategia central en la definición de lo oculto y de lo apropiado la educación ha tenido los ojos de los criollos un potencial cuasi biológico que cree que está basado en un don natural la inteligencia única y posibilidad las facultades perdón la falta de educación genera el abuso la transgresión las normas sociales la manera de quienes no pueden acceder a ella y que se consideran inferiores carentes de civilidad y por lo tanto dependientes de la virtud y subordinados al poder de los cultos al ser un carácter de jerarquía y control biologizado la educación ha fundado los esquemas de la moral que caracterizan a la gente de bien limpiando históricamente como lo hemos vivido en este país la ebridez fenotípica de los linajes y convirtiendo a los criollos en un grupo social blanqueado la historia posterior deviene en tensiones interesantes los mestizos que se han construido en el legado de lo popular lo campesino y lo urbano han enriquecido un patrón cultural de las naciones latinoamericanas pero al estar en los puntos de tensión racial han vivido una invisibilización propia que les imposibilita reconocerse y asumirse en su mestizaje como una condición de diversidad de apertura y de lugar fruto de estas reflexiones que he adelantado en el proceso de formación doctoral encontré constantemente que vivimos en medio de dualismos y el mestizaje se ha visto particularmente enfrentado a ello en las historias que recopilé para este asunto encontré que consideran necesario salir del dualismo colonial pero están imbuidos en ellos ¿cómo se puede adorar al dios y al mismo tiempo adorar la luna? que gran ejemplo de eso hoy en día una persona mestiza enfrenta dos posibilidades la mestiza identificada con la cosmogonía europea que niega lo indígena y lo africano o la posición epistémica de la mestiza que asume su herencia indígena y africana en mezcla con la descendencia europea e independientemente de la opinión de su interlocutor subalterno sigue operando sigue trasladando sigue moviendo sigue rompiendo una subjetividad mestiza que ha venido plasmando una reflexión en tanto intenta despegarse de lo que en términos de Mignolo se llama separarse del carácter dualista dando apertura a una dinámica resonante y emergente en condiciones de mismidad otredad y quizá algún día de alteridad como rutas de una mediación hacia la decolonialidad de género por ahora no encuentro otro camino posible a lo largo de este trabajo he podido visualizar la ausencia de herramientas conceptuales que den vía a nuevas lógicas de producción de sentido en el marco de lo que podría considerarse un feminismo latinoamericano en el orden de consideraciones desde el mestizaje descolonizado un mestizaje que supera el dualismo y la dicotomía pero que da revitalización a la producción de posibilidades de relaciones otras y de lugares que superen la colonización existente mestizaje y punto final la colonización ha sido un orden en el que la humanidad se ha dividido y ha fragmentado dando lugar a la escisión y a la violencia en los procesos de construcción como sujetos ciudadanos la realidad básica consiste en pequeños trozos todos ellos fuera uno de los otros nuestras subjetividades y formas de pensamiento han sido parceladas y bajo falsos absolutismos han sido guiadas en este punto de tensión la subjetividad mestiza como una oportunidad alternativa piensa la alteridad como una emergencia que permitiría situar partículas constituyentes a otras posibilidades de integridad a unas nuevas formas de relación sin duda alguna una excelente explicación del mestizaje es tanto el vínculo que comparte Morín al afirmar que nuestra subjetividad en construcción no es otra cosa que una colectividad un otro que a la vez es semejante y desemejante por rasgos humanos o culturales desemejante por desingularidades individuales o diferencias pero un otro que finalmente en lo ajeno lleva a la similitud en atención a lo expresado la subjetividad mestiza que he venido reflexionando a lo largo de este texto encuentra en la sincronicidad una duda aliada que le permite construir un propio pensamiento a partir de lo que otras y otros han aportado en su experiencia es decir los estudios sobre la subjetividad la decolonialidad y las perspectivas de ruptura deben y deben seguir haciendo camino a través de las historias y la recuperación de las memorias necesarias para construir y emerger en otras formas de saber y de poder una subjetividad mestiza desde estas reflexiones es una emergencia generadora que reconoce en la historia los puntos de elementos y de inflexión para gestar otras formas de relación identitarias se reconoce en la paradoja autonomía dependencia como posibilidad intersubjetiva que reconoce y piensa lo que se quiere lo que se trata lo que seduce el extrañamiento el extrañamiento la desnaturalización la deslocalización y el descolocamiento que debe caracterizar a los educadores y educadoras en sus formas de relación pedagógica de esta forma las mujeres desde la propuesta de la subjetividad mestiza estamos invitadas a vivir patrones culturales como apenas uno más entre lo posible no como lo absoluto la subjetividad no es una circunscrita a un espacio o a un tiempo es una posibilidad de construcción en escala en posibilidad fractal por eso insisto en lo hologramático al final lo que me queda por consideración es que mi subjetividad inicia el recorrido hacia un pensamiento feminista que promueve experiencias y espacios en los que los conflictos son regularmente constantes regularmente posibles regularmente aceptables pero no regularmente condicionables muchas gracias agradecemos a la profesora Astrid su participación y les invitamos como señalía el comienzo a quedarse un ratito los estudiantes de maestría en este salón y los estudiantes de especialización al frente muchísimas gracias y bienvenidos al inicio del semestre dos mil veinticuatro uno gracias gracias